Amélia Amélia, me estoy muriendo por ti, por tu mirada, poqueta y cerraría. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Vivo solamente esperando en volverte a encontrar. Y tomados juntos de la mano por la plaza a caminar. Viene a mi recuerdo tu sonrisa y la fuente cristalina de aquel parque en que te vi. Como nos dijimos muchas cosas con miradas cautelosas que yo luego comprendí. Me enamoré, me enamoré. Amélia, cuánto te quiero amor. Amélia, te necesito, pues mi vida sin ti no tiene sabor. Amélia, cómo me gusta tu voz. Todos tus besos, tu cuerpo y tu piel. Amélia, la fiebre vuelve a mi ser. Quiero tenerte siempre muy cerca de mí. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Amélia, sintamos la pasión. Me enamoré, me enamoré. El aliento fresco de nuestros labios. Me enamoré, me enamoré. Abrázame, quiero sentir el fuego ardiente de tu cuerpo. Me enamoré. Me enamoré, me enamoré. Amélia, me enamoré. Amélia, me enamoré. Me enamoré Me enamoré Me enamoré